Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, amados hermanos de oraciones y novenas católicas. Hoy, 22 de mayo, tendremos a Santa Rita de Casia, La Santa de Casos Imposibles. Fue una monja agustina, nacida en 1386 y falleció en 1457, cuya festividad fue fijada el 22 de mayo. Su canonización fue el 24 de mayo de 1900. Ella es la patrona de las víctimas de abusos, personas en soledad. Es la patrona contra la esterilidad, enfermedades del cuerpo, causas desesperadas y perdidas, matrimonios con dificultades, infertilidad, viudas y padres. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Santa Rita de Casia para pedir un favor Santa de lo imposible, oh Santa Patrona de los necesitados, Santa Rita, cuyas plegarias ante el Divino Señor son casi irresistibles, quien por la generosidad en otorgar favores ha sido llamada la mediadora de los sin esperanza e incluso de lo imposible. Santa Rita, tan humilde, tan pura, tan mortificada, tan paciente y de tan compadecido amor por Jesús crucificado, que podrías obtener de él cualquier cosa que le pidas. A cuenta de esto, recurrimos confiados a ti, esperando, si no siempre, el alivio, al menos el consuelo. Sé favorable a nuestra petición, mostrando el poder de Dios a nombre de este o esta suplicante. Ponemos en las manos de Santa Rita cada una de nuestras necesidades físicas, económicas, laborales, nuestros enfermos, a nuestros fieles difuntos, a las benditas almas del purgatorio. Sé generosa con nosotros, como lo has sido en tantos casos maravillosos, para la más grande gloria de Dios, por la divulgación de tu propia devoción y por el consuelo de aquellos que confían en ti. Prometemos, si nuestra petición es concedida, glorificar tu nombre, informando del favor concedido, para bendecir y cantar tus alabanzas por siempre. Confiando entonces en los méritos y el poder ante el Sagrado Corazón de Jesús, te rogamos. En sus manos ponemos nuestra petición para que sea llevada al Sagrado Corazón de Jesús por medio de María. Obtén para nosotros nuestra petición por los singulares méritos de tu infancia, por la perfecta unión con la divina voluntad, por los heroicos sufrimientos durante tu vida de casada, por el consuelo que experimentaste con la conversión de tu esposo, por el sacrificio de tus niños antes de verlos ofender gravemente a Dios, por tu milagrosa entrada al convento, por las austeras penitencias y las sangrientas ofrendas tres veces al día, por el sufrimiento causado por la herida que recibiste con la espina del Salvador crucificado, por el amor divino que consumió tu corazón, por la notable devoción al Sagrado Sacramento con el cual exististe por cuatro años, por la felicidad con la cual partiste de tus pruebas para reunirte con el divino esposo, por el ejemplo perfecto que dice a la gente de cada estado de vida, Santa de lo imposible. Oremos, oh Dios, quien en tu infinita ternura has sido bondadoso para escuchar la plegaria de tu sierva Santa Rita y otorgas a su súplica lo que es imposible a la vista, conocimiento y esfuerzos en recompensa de su compadecido amor y firme confianza en tu promesa. Ten piedad de nuestra adversidad y socórrenos en nuestras calamidades que el no creyente pueda saber que tú eres la recompensa de lo humilde, la defensa de los sin esperanza y la fuerza de aquellos que en ti confían. A través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración para los casos desesperados. Oh poderosa Santa Rita, llamada abogada de los casos desesperados, socorredora de la última esperanza, refugio y salvación del amor que conduce al abismo del delito y de la desesperación. Con toda la confianza en tu celestial poder, recubro a ti en el caso difícil e imprevisto que oprime dolorosamente mi corazón. Dime, oh Santa Rita, ¿no me vas a ayudar tú? ¿No me vas a consolar? ¿Vas a alejar tu mirada y tu piedad de mi corazón tan sumamente tribulado? Tú también sabes lo que es el martirio del corazón tan sumamente tribulado. Por las atroces penas, por las amargas lágrimas que santamente derramaste, ven en mi ayuda, habla, ruega, intercede por mí, que no me atrevo a hacerlo al corazón de Dios, Padre de misericordia y fuente de toda consolación, y consígueme la gracia que deseo. Una vez más, traemos a las manos de Santa Rita para que por medio del inmaculado corazón de María las lleve a Jesús, nuestras necesidades físicas, materiales, espirituales, a nuestros seres queridos enfermos, a los difuntos, a las benditas almas del purgatorio. Presentada es que seguro que me escuchará, y yo me valdré de este favor para mejorar mi vida y mis costumbres, para cantar en la tierra y en el cielo las misericordias divinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración Oh Dios omnipotente, que te dignaste conceder a Santa Rita tanta gracia, que amaste a sus enemigos y llevaste impresa en su corazón y en su frente la señal de tu pasión. Y fuese ejemplo digno de ser limitado en los diferentes estados de la vida cristiana. Concédenos, por su intercesión, cumplir fielmente las obligaciones de nuestro propio estado, para que un día podamos vivir felices con ella en tu reino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y finalizamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos de Oraciones y Devociones Católicas, por ver y escuchar nuestros videos. No se olviden de comentar, compartir, suscribirse, darle like y activar la campanilla para que más personas puedan beneficiarse de todas las gracias de estas oraciones. Dios les bendiga.